La cigarra y ma, junto al maestro, Ángel Loba Hey ma, esta noche va a ser especial, especial, girl Tengo algo que te va a gustar, déjate llevar, girl Baby algo nuevo que te inventar, como se que te encanta perrear Solo dale play a la iPad, échate pa' acá Con un poquito de flow de las para calentar Con una chupa de Gaby, pa' ponernos a ti Y cuando Ángel Loba cante, voy a tocar tu piel Que se está ready pa' allí Porque esta noche vamos a hacerlo con música Música que agita, de ese ritmo que te vuelve y la quita Te mingo para entrar en calor Bailas mientras la ropa te quita Música que agita, cuando pierde el control Que ya se toque y se excita con el montón Vamos a hacerlo al tiempo de la música El amor, al tiempo de la música Ahora vamos pa' encima, dale montate en la machina Pa'lante y pa' atrás, pa' abajo y pa' arriba Wow, ahora vamos a hacerlo de lado Cuidado, cuidado que eso repala mojado Dale play, déjala correr la música en la iPad I know you like that Dale play, déjala correr la música en la iPad Cause I know you like that Con un poquito de flow de las para calentar Ahorita tú no sabes Con una chupa de Gaby, pa' ponernos a ti Y cuando Ángel López cante, voy a tocar tu piel Pa' ver si estás ready pa' el Ging Porque esta noche vamos a hacerlo con música Música que agita, de ese ritmo que te vuelve y la quita Te mingo para entrar en calor Bailas mientras la ropa te quita Tu música, cuando pierde el control Ella se toca y se excita con reggaeton Y volvamos haciendo el tiempo de la música El amor, el tiempo de la música Vamos a hacerlo, mira Vamos pa' la esquina pa' tocarte la bocina La canción que a ti te pongan de seguro la dominan Con reggaeton se mueve como gelatina No hay ninguna que lo haga como una latina Con música house ella se pone bien loquilla La llevo al ecstasy y sin la pastilla Con una bachata pa' pegarnos las rodillas Despacito y un brinquito pero en la camilla Con una balada lo tienes que hacer suave Entra para el cuarto y cierra con la llave Con música es mejor, eso tú lo sabes Cambia pa' merengue pa' verte tocar timbales Si lo quieres hacer con salsa tienes que aprender la vuelta Cuando oye esta canción ella solo hace más cerca El lobe tiene la melodía perfecta pa' que ella se me quita suelta Vamos a hacerlo con música Música que grita de ese ritmo que te duele loquita El ritmo para un gran calor Si bailas bien ya su ropa te quita Música, un bocet como un tron Que ya se toque y se accesa con el tron Vamos a hacerlo al tiempo de la música El amor al tiempo de la música El amor al tiempo de la música LG, Lazy Gaby, ma Chaser, The Architect of Music Con el maestro Ángel López Mami, vamos a hacerlo Indiscutiblemente un palo Págalo, 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 págalo Págalo, págalo, págalo